Consejo directivo, que me encabeza, al señor Ángelo Valles, como nuestro nuevo gerente de operación de Perú. Confiamos en que Ángelo va a ser un trabajo más que bueno, extraordinario, y que devolverá a la cegla sus años de fin. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctor. Primeramente, buenas tardes a toda la prensa santiaguera y nacional. Muchísimas gracias a usted, doctor, y al Consejo Directivo que usted encabeza por esta oportunidad. También a todo lo que es la directiva en pleno de Águila Silváeñas. Bastante orgulloso de venir aquí hoy a representar una organización de tanto prestigio. Como hombre de béisbol que soy, entiendo que esto es más que un reto. Aparte de que es un orgullo, como mencioné, porque me corre sangre en mi lucha. Y vengo a representar esta organización con el mejor empeño posible para tener todos los días un equipo competitivo en el terreno de juego. Es en mi norte, mi meta, además de hacer a las Águilas, cada día una mejor organización en todos los aspectos que conlleva las operaciones de béisbol. Bueno, vuelvo y repito, muy orgulloso. Esto es un logro profesional. Aparte también familiar, porque vengo de una familia aguilucha, como mencioné. Y tengo muchos retos y muchas cosas en la casa que me esperan cuando las cosas no vayan quizás bien, pero tendré gente ayudándome siempre. Estoy en plena disposición siempre para ustedes, para que esa gran fanaticada de Águilas Ibaeñas, que siempre espera que uno haga lo mejor, a través de ustedes me sienta con bastante frecuencia. Siempre estaré a la mejor de la disposición y dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, al igual que la directiva nuevamente. Ángel, ¿el acuerdo en qué consiste? ¿Qué tiempo tendrás de contrato con Águilas Ibaeñas? Sí, he recibido un contrato de dos años de parte de la directiva y estaré desde el día de mañana trabajando, dándole lo mejor de mí por los próximos dos años. Águil, ¿qué te motiva, antes de todo felicidades por tu destinación, qué te motiva a aceptar este reto y consciente de la responsabilidad que con eso conlleva ser gerente general de un equipo de tanta mística, tradición y sobre todo con una fanaticada tan exigente como la serie de Águilas Ibaeñas? Bueno, como tú mencionaste, es un gran reto en lo personal y en lo profesional. Todo en la vida es un reto, yo he vivido de retos, quizás sea un desconocido para muchos, pero llevo ya 12, 13 años haciendo lo que hago y los resultados, gracias al Señor, han estado ahí. Vuelvo y repito, vengo con todo el esfuerzo del mundo a darle lo que la fanaticada quiere y yo soy un hombre de retos, yo no le tengo miedo a retos y para esto yo nací y esta es mi pasión y esto yo lo tengo, lo llevo como profesión. Ángel, tú dijiste que eres desconocido para muchas personas, ¿tú puedes decir un resumen rápido a las personas de donde tú has estado, por la decisión de tu carrera, un resumen rapidito? Sí, no hay ningún problema, yo comencé en el año 2002 como jugador de béisbol profesional para los seis cosas de Montreal, terminé mi carrera bien rapidito en el 2005, los resultados no estuvieron ahí, pero Dios me tenía guardado que en el 2006 yo iba a comenzar mi carrera como ejecutivo del béisbol de Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York en ese momento. Trabajé con ellos durante seis años y llevo siete ya con los cardenales de San Luis en un rol de mucho más importancia a nivel internacional y he sido bendecido de Dios y he podido tener resultados decentes junto a un grupo de hombres que me ha ayudado a llevar esos resultados a cabo. Ángel, su equipo de trabajo es una pregunta, ¿y si ya has tenido contacto con algunos de los peloteros de las Águilas Ciudadinas? No, para nada he tenido contacto con jugadores, estamos en el proceso de armar nuestro equipo de operaciones de béisbol, hay gente que todo el mundo la conoce ya que estará, que cuento con ella y estarán aquí, como Kevin Cabral, Luichi Sánchez, Luisma Sánchez, muchachos como Octavio Álvarez, gente que tenemos aquí, estarán presentes en ese departamento, pero todavía estamos detallando los pasos finales para tener un departamento completo en los próximos días. Ángel, desde este momento, ¿en qué te va a enfocar tu primera meta, tu primer objetivo? Bueno, lo primero es que tenemos que identificar nuestro coaching staff, nuestro staff de coaches junto a la directiva, eso incluye el manager obviamente, que sé que ustedes lo están esperando, ese es el enfoque inicial, luego vamos a la estructuración del equipo, que no vamos a descansar para, como dije anteriormente, tener un equipo de pelota competitivo todos los días en el estadio, eso es lo que hay por el mundo. Primer paso que piensas tomar como presidente, ¿cuál va a ser tu primera decisión o primer paso que vas a hacer para comenzar a tomar el equipo? Bueno, como mencioné ahora mismo, el staff de coaches y managers, eso es lo primero que tenemos que identificar, y de ahí arrancaremos ya porque necesitamos saber la filosofía y la idea de lo que quieran en nuestro próximo mal y en nuestro futuro mal, y tenemos que trabajar en conjunto y junto a la directiva, que sé que siempre estará de mi parte apoyada. ¿Has pensado en el draft? Sabemos que hay muchos prospectos, y tú, vinculados a un equipo de grandes ligas, ¿ya has hecho contacto con algunos de los jóvenes que posiblemente podrían ser elegidos en el draft? No, claro, uno sabe que las arenas de adquirir talento en esta liga, el draft de novatos es la principal, luego tenemos la vía a cambio, donde podemos hacer cambio con otros equipos, pero el draft está bastante leve y no tenemos idea todavía de qué jugadores estarán disponibles, pero sí le garantizo que es uno de nuestros fuertes, y junto al equipo que mencioné y a otros que se integrarán, haremos el trabajo que esa gran fanática despega de nosotros. Todos sabemos lo que ha sucedido, tu relación con el Comité Ejecutivo de las áreas y así vaya, tu relación con los directivos y accionistas. Excelente, excelente, yo entiendo que hemos llegado hasta este punto, porque son...